la inyección de dependencias es una técnica que debe formar parte de la caja de herramientas de cualquier programador o programadora en el ecosistema actual básicamente se deriva del último de los principios solid que es el de inversión de dependencias en donde más o menos palabras más palabras menos dice que las entidades deben depender de abstracciones y no de implementaciones concretas cuando estaba haciendo la investigación respecto a cómo encarar este tema para este vídeo me encontré con que hay muchos ejemplos teóricos de cómo hacer esto pero desde mi punto de vista este caso particular vale la pena hacerlo desde la práctica así que les voy a mostrar un ejemplo de una pequeña solución que no cumple con este principio en donde las dependencias no son inyectadas sino que los objetos son sumamente dependientes y vamos a trabajar juntos en desacoplar eso para que puedan entender qué es realmente la inyección de dependencias el ejemplo lo voy a estar haciendo en csharp como pueden ver en pantalla pero no me voy a basar en ninguna de las herramientas que el ecosistema punto net me ofrece sino que esto aplica exactamente igual para cualquier otro lenguaje de programación sea javascript java o el que sea así que esto que vamos a ver hoy sirve para cualquier otro lenguaje en esta solución que tenemos aquí planteada tenemos un objetivo muy simple que es a partir de una lista de clientes que tenemos en la base de datos queremos enviarles determinado mensaje si nos damos una vuelta por la solución tenemos primero esto es una aplicación de consola tenemos el program tenemos un modelo customer que es mi cliente que solamente tiene una id tiene un email teléfono etcétera pero lo importante es que tenemos dos servicios primero tenemos un customer service que está acá que lo único que hace es instanciar un repositorio el repositorio de los clientes y pedir todos los clientes y repositorio punto get customers obviamente esto no está implementado no tiene una consulta real sino que tiene básicamente aquí una lista de clientes que devolvemos esto es ni más ni menos que un ejemplo y fíjense que este repositorio tiene a su vez una conexión mysql que también se crea aquí en el constructor y que luego utilizamos simplemente para comparar si no estamos realmente utilizando la conexión pero esto es como sería más o menos un ejemplo del mundo real y además de el servicio de clientes que vemos aquí si ahí está el servicio de clientes que es al cual le vamos a pedir los clientes también tenemos un communication service que es el que se va a encargar de enviar el mensaje como pueden ver aquí para cada uno de los clientes se envía un mensaje el communication service tiene aquí mismo un email service a través del cual se van a presentar presumiblemente por email estos mensajes y si vamos a que hacen lo único que tenemos es una impresión por pantalla voy a ejecutar para que vean cuál es el output de esto de que está básicamente tenemos primero una línea aquí que dice que ha atraído todos los clientes desde mysql una base de datos mysql y después ha enviado el email a estos dos clientes eso es todo lo que tenemos aquí ahora si empezamos por el communication service este es el ejemplo de una clase de un servicio que tiene una dependencia respecto a la implementación de email service porque fíjense tenemos aquí declarada una variable email service y dentro del constructor de communication service estamos creando una instancia esto tiene algunos problemas el primer problema es que si el día de mañana queremos que la comunicación se realice de otra manera como por ejemplo a través de sms entonces tenemos que venir y cambiar este servicio porque este servicio es sumamente dependiente de el email service si communication service bien podría llamarse email service porque depende 100% de esta clase y el segundo problema que tenemos y uno de los más importantes en soluciones del mundo real es que en este ejemplo así como está es muy difícil escribir tests unitarios pruebas unitarias porque no vamos a poder hacer un mock de este servicio ya que depende de la implementación concreta así que para que se vea más gráficamente voy a crear un servicio voy a hacer de cuenta que ahora tenemos un nuevo servicio que se llama por ejemplo sms service este sms service va a tener un método exactamente igual va a tener un método send que recibe un customer y envía un mensaje solo que el mensaje lo va a enviar por sms obviamente esto es un ejemplo pero la implementación en este caso sería distinta ahora qué pasa si yo quiero de pronto una semana activar la mensajería con sms y otra semana activar la mensajería a través de emails bueno tengo que venir y cambiar el communication service todas las veces cómo sería un ejemplo de una inyección de dependencias bueno dijimos que la inyección de dependencias deriva del principio inversión de dependencias en donde la entidad debe depender de una abstracción y no de una implementación concreta como es en este caso por lo tanto podríamos venir aquí y crear por ejemplo una interfaz es decir vamos a definir qué comportamiento tiene que tener el sender le voy a poner y sender porque no me interesa si es un email o si es un sms solamente me interesa que envíe el mensaje sms service e email service tienen el mismo método por lo tanto yo puedo traer la firma de este método send aquí obviamente no hace falta el modificador de acceso y voy a hacer que ambos servicios implementen y sender cosa que actualmente obviamente hacen porque entregan una implementación para ese método pero ahora viene lo interesante en communication service ya no necesito depender 100% de email service ahora en realidad lo único que necesito es asegurarme de que esta clase va a llamar al servicio que corresponda y va a invocar el método send por lo tanto aquí podríamos decir y sender voy a cambiar el nombre le voy a poner sender lo único que me importa entonces es que se invoque a sender.send cualquiera sea el servicio y aquí voy a recibir por parámetros el sender sender igual a sender bien es decir no hay más new si se acabó la instancia de email service ahora esta dependencia que es la dependencia de sender está siendo inyectada a la clase communication service a través del constructor si es decir desde la capa de arriba en este caso va a ser program vamos a definir cuál es el sender que este servicio tiene que usar y este servicio realmente no le importa cuál va a ser lo único que importa es que el mensaje se envíe ahora vamos a program aquí obviamente tengo un error pero aquí arriba vamos a agregar las nuevas dependencias voy a poner bar sender igual a y aquí sí voy a hacer una instancia voy a instanciar el servicio que quiero enviar que quiero inyectar y lo voy a pasar por parámetros ahora si ejecuto esto lo que vamos a ver es que ahora estos mensajes se enviaron a través de SMS bien y la flexibilidad que me da esto es que si yo ahora vuelvo a poner email sender o email service arriba y ejecutó ahora los mensajes se enviaron por email bien entonces estamos inyectando esta dependencia que es el servicio que va a enviar el mensaje a el servicio que se encarga de gestionar esos mensajes como es el communication service lo mismo pasa en el repositorio veamos el repositorio y esto también es muy común aquí estamos creando una conexión mysql mysql connection que obviamente no tiene nada si solamente le agrega aquí para que la vean pero en la vida real aquí van a estar los métodos persistir devolver y todos los métodos que interactúen con la base de datos van a estar aquí esta es la clase que va a abrir la conexión de nuevo este repositorio tiene una dependencia por mysql pero qué pasa si tenemos de pronto una base de datos oracle y necesitamos crear una oracle connection bueno tenemos el mismo problema en el repositorio tendríamos que cambiar la implementación tendremos que cambiar esta instancia esta clase concreta por oracle en lugar de hacer eso vamos a crear una abstracción vamos a crear una interfaz y db connection estoy creando interfaces pero también podría ser una una clase abstracta bueno aquí me faltó una n connection y esto no va a ser una clase sino que va a ser una interface ahora bien si cada una de las conexiones implementa la interfaz idb connection entonces puedo directamente inyectar esa dependencia en el repositorio y lo voy a hacer de la misma forma que antes en lugar de tener la clase concreta voy a tener la interfaz la abstracción idb connection y esa abstracción la voy a pasar por parámetros connection en lugar de tener una nueva instancia voy a tener conexión como conexión no tiene ningún efecto tengo que también agregar aquí en todo caso un else if como para que si es del tipo oracle connection diga que los clientes han sido devueltos desde oracle bien ahora customer repository es invocado desde customer service que a su vez también tiene una dependencia por customer repository por lo cual podría hacer algo muy parecido podría crear una interfaz i repository y podría hacer que customer repository con su método es customers implementen i repository estoy dándole a cada una de mis clases abstractas una abstracción justamente y ahora si necesito el método getCustomers que devuelve una lista de customers habiendo hecho esto puedo volver a mi customer service y aquí en lugar de tener la instancia concreta puedo tener un iRepository y este iRepository lo puedo recibir por parámetros y directamente aquí hacer new igual a repository igual a repository bien de nuevo no le importa cuál es el repositorio mientras tenga este método mientras cumpla con lo definido por la interfaz entonces este método lo va a aceptar si esta clase va a inyectar esa dependencia ahora volvemos arriba de todo a program y ahora voy a tener que hacer dos cosas primero voy a tener que crear un repositorio ahora si la clase concreta customer repository y este customer repository necesita una conexión con lo cual aquí arriba tiene que decir igual a connection igual a new mysql connection por ejemplo connection pasará aquí y customer service está también esperando un repositorio de este modo quedan todas las dependencias inyectadas si ahora ejecuto esto son enviados por email desde mysql y si puedo hacer lo mismo que antes y digo que ahora esta es una oracle connection y lo ejecuto entonces ahora ha devuelto los clientes desde oracle si esta es la esencia básica de la inyección de dependencias no voy a entrar en lo específico de cada lenguaje de programación porque cada uno tiene sus particularidades en cuanto a cómo hacer esto pero el paso que sigue y que en general muchos frameworks abstraen es este por ejemplo .net tiene un contenedor de dependencias de modo tal que nosotros registrando el servicio simplemente registrando el servicio y cuál es la interfaz que representa la abstracción de ese servicio entonces ese contenedor de dependencias nos va a devolver esta instancia todas las veces la otra idea detrás de todo esto es que no se creen múltiples repositorios o múltiples conexiones o múltiples servicios según la cantidad de usuarios que están interactuando con nuestro sistema la idea en cambio es que cada uno de estos sea un singleton que si este servicio ya existe y está siendo utilizado por alguna otra sesión entonces que este sea devuelto esa es también la otra idea detrás de la inyección de dependencias desde un punto de vista de la performance de las aplicaciones estar re usando siempre el mismo objeto cada vez que nos haga falta una implementación particular de esa abstracción como les dije no voy a entrar en eso ahora lo voy a dejar en otro vídeo que quizás para cuando estés mirando esto ya está listo y entonces te lo dejo aquí en las tarjetas de youtube o en la descripción de este vídeo de cualquier manera este es el principio de inyección de dependencias aplica para cualquier lenguaje de programación es siempre el mismo espero que haya quedado claro la idea es desacoplar nuestras capas y que todas las dependencias sean inyectadas de modo tal que usemos abstracciones en lugar de implementaciones concretas si este vídeo te gustó déjale por favor un like así youtube lo muestra también a otras personas que quizás necesiten verlo déjame en comentarios cualquier otra cosa que quieras ver otro patrón de diseño otro lenguaje de programación quizás podemos hacer el mismo ejemplo con otro lenguaje etcétera déjamelo saber en comentarios y si todavía no lo hiciste suscríbete a este canal que tengo muchísimo más contenido como este muchísimas gracias y nos vemos la próxima y y y y y y ¡Gracias!